Lateral que hace Camilo Cándido, Cándido va tocando por el medio para Gigliotti, Gigliotti para Cándido, otra vez para el Puma, ahí está Gigliotti, se animó, ¡tirol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Gigliotti! El Puma Gigliotti, en 23 minutos, se animó, se animó, sí, se animó el 9, hay que jugar con un 9 de referencia, hay que tener un centro delantero, disparó Gigliotti, es cierto, rebotó en el camino, es verdad, no tenía demasiadas pretensiones, pero si no probás, si no tirás, es imposible, y Gigliotti, a los 23 de 40 metros, rebotó la cabeza de un defensor, se fue para adentro, Nacional gana en Venezuela, 1 a 0, Gigliotti lo hizo. Bueno, se animó Nacional, apareció Gigliotti, primer remate al arco del tricolor, la pelota rebotada en la cabeza de Andrés Ferro, descolocó al guardameta Schiabone y Gigliotti, que le pegó de 40 metros, hace gritar gol a todos los parciales tricolores, pasó a ganar el bolso, era más, no jugaba bien, pero hace justicia con el trámite del partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Hay tiempo para que Nacional lo gane, viene Noguera, viene también el futbolista Montiel, está Gigliotti, hay seis camisetas blancas dentro del área, Metropolitano, toma el hombre y deja dos en zona, Zavala acomodando la pelota en lo que sería América con Amsterdam, va al centro de Zavala, pasado, entra Montiel, cabezazo, rebote, ¡gol! 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 ¡Gol Nacional, Pancho, Pancho Gimela, el mejor en el primer tiempo, controló ahí, como venía, le dio de izquierda, tiró al arco después de una serie de rebotes, y en los descuentos, Nacional encuentra, es verdad, demasiado premio, pero parece que lo va a ganar. ¡Ginela! Apareció para mandarla adentro, Nacional gana en Venezuela, debut con triunfo, y la vuelta de Pancho, la titularidad, Lomas Pancho se va a volver Nacional, ganando en Venezuela, 2 a 1, ¡Ginela, gol! Un golazo de Ginela, una pelota puesta por Zavala, la salida de un tiro de esquina, el segundo palo, la bajó notablemente Montiel al medio, rebotó en el camino, le quedó servido a Ginela, que sacó un remate formidable de pierna izquierda, para vencer la resistencia de Schiavone, y Nacional, jugando rematadamente mal, va a encontrar los primeros 3 puntos de la Copa Libertadores, lo va a ganar Nacional, el tricolor, sin jugar bien, encuentra el segundo tanto, que le da a lo largo del partido, creo que hasta justicia en el trámite, mal partido del bolso, golazo de Ginela. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.